Lo que uno primero hace, o es mi forma de elaborar, es ponerse de acuerdo con el concepto de lo que quiere mostrar, con quienes queremos dialogar. Tenemos sectores de la producción, tenemos sectores docentes, laboralistas, Alejandro que es intendente. La verdad que lo que se charla es el concepto y luego, bueno, los nombres surgen. Pero para la situación que está el país en Mendoza, me parece que no hay mucho lugar para una cuestión de nombres, sino que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar rápidamente y eso es lo que estamos haciendo. Tengo un entusiasmo y unas ganas muy grandes de integrar esta lista y cuando Anabel me lo propuso, bueno, nada, fue un orgullo enorme y claramente estoy dispuesta a acompañarla a ella, a la fórmula Fernández-Fernández, para recuperar la patria que nos han sacado en estos últimos cuatro años. Creo que este es el trabajo que tenemos que hacer, es lo que nos hemos propuesto con Anabel, después de las PASO, trabajar un proceso de unidad del peronismo y hoy en la construcción de, de esta lista donde hay una fuerte presencia de las mujeres, donde está presente la educación, la producción, yo representando al sector de los intendentes, creo que tenemos altas expectativas de trabajar en un proyecto provincial y en este proyecto nacional. Una lista que, bueno, obviamente se ven muchas mujeres, ¿cómo lo toman ustedes teniendo en cuenta la perspectiva de género? Y me parece muy importante para que estemos todas representadas y sobre todo desde el sector desde donde Probanco, que es del sector de educación, donde la mayoría son mujeres. Yo vengo del sector productivo, digamos, de los pequeños productores, vamos a trabajar desde ese lugar, yo creo que es algo muy positivo lo que se ha generado y poder que hoy día los pequeños productores tengamos la posibilidad de estar en estos tipos de espacios de construcción de poder para poder tener mejores condiciones a la hora de la producción que nosotros tenemos. Destacar esto, que se haya tenido en cuenta a gente también de los departamentos más alejados, por ahí los departamentos más chicos de nuestra provincia, y que, bueno, todo lo que pueda servir desde mi aporte como lazo, como contacto, como enlace, obviamente para transmitir las problemáticas que hoy está teniendo nuestro departamento de General Alvear, nuestro sur mendocino, por supuesto que ahí estaremos trabajando.